Estamos realmente contentos y bueno, se presentó a todos los integrantes, los números que dieron, se les dio la memoria y podemos decir que hoy la Mutual está tan sólida como los últimos años, creciendo con las dificultades que nos ofrece la situación económica por la que vivimos. Hoy no es la primera vez que voy a decir que la Mutual siempre que tiene alguna dificultad, nunca es por problemas internos de la misma, sino por los problemas financieros que va arrojando el sistema que tenemos en nuestro país. De manera que hoy estamos en un estado de alerta, estamos atentos, estamos cautos para lo que va a pasar y tratando de que la Mutual siga prestando de la misma manera, a pesar de la situación, los mismos servicios que viene prestando de la mejor manera posible. ¿Cuál es el balance que ha arrojado? La Mutual arrojó un balance de 270 millones de pesos, eso es el neto, el bruto, descontado las donaciones que se le hacen a los clubes, tanto sea la institución madre nuestra como el estilo federal, como los clubes o entidades que nuclean las filiales hermanas que tenemos. De manera que esos son 100 millones de pesos más que se dieron durante todo el año pasado. Así que por eso estamos contentos, por supuesto estos números después, los estados contables hoy por hoy, con la inflación que tenemos, se hacen unos ajustes por inflación que te arrojan otro número, pero la realidad del bruto neto es de 270 millones de pesos. Bueno, eso, nosotros aparte de las donaciones que se le hacen a los clubes, durante el año tenemos 10 instituciones a las cuales nosotros le vamos dando una cuota mensual, pero hemos adquirido la propiedad que está acá al costado de la Mutual, que bueno, eso lo adquirimos nosotros, la Mutual, en este momento no tenemos un proyecto, digamos, con respecto a qué se va a destinar ese lugar, pero creíamos que era muy importante mantener ese espacio para nosotros, porque sabemos que el día de mañana esto va a crecer y se le destinará para ampliar la Mutual, y bueno, se dio esa situación y se adquirió este predio, que fue el último predio que tenía la familia Costamaña, la vieja tienda La Favorita, dentro de Morteros. Gracias por ver el video.